Muy buenas noches, sean bienvenidos a esta nueva retransmisión que realizamos desde el recinto ferial de Recife, desde el escenario Murguero. Aquí nos encontramos una vez más en el stand realizado por Producciones Nandi y Lancelot Televisión para llevarle la mejor imagen de nuestro carnaval a través de Lancelot Televisión y a través de las 8 Islas Canarias en Mírame Televisión Canarias. Tatiana Nis se encuentra una nueva noche conmigo. Buenas noches Leandro y buenas noches a todas esas personas que nos ven desde casa o desde distintas partes del mundo. Aquí estamos otra vez desde como ayer en las esplanadas de Arrecife desde las 9 que ahora mismo pues ya va a dar comienzo a este maravilloso concurso de murgas adultas que es la segunda fase eliminatoria del carnaval de miedo. Bueno, el carnaval de miedo, la primera murga que veremos Tatiana. Pues vamos a ver en primer lugar los tabletudos pero en segundo tenemos a... En segundo lugar tendremos a la murga, a las revoltosas del municipio de San Bartolomé y damos paso rápidamente Tatiana a Francisco José Navarro que nos vamos con él porque nos va a dar datos del jurado y cómo va a transcurrir esta noche, esta segunda fase. Ahí vamos. Pues todos estamos ahí para que todo salga a pedir de boca y esta noche pues vamos con la segunda fase eliminatoria y sobre todo enviarles también un saludo a cuantos nos siguen desde casa a través de la televisión, también de la radio. Sabemos que la prensa pues ahora también con todos estos digitales desde el momento ahí hemos visto anoche a los compañeros como ya comenzaban a poner todo, ya saben, en el mundo. Así que desde aquí, desde este escenario, gracias por esa colaboración y hacerse eco de todo cuanto ocurra en estas fases que vamos a disfrutar en esta segunda noche donde 5 familias van a subir a este escenario. Anoche las cuatro que participaron, la verdad que bajaron muy contentos, decían ellos que se escuchaban perfectamente el sonido, además también el calor de ustedes, esos aplausos que realmente es también lo que les anima para premiarles ese trabajo, tanto esfuerzo que hacen recopilando todas las noticias que ocurren en la isla, fuera también de la misma, para después componer y dar, ponerle también esa música. La verdad que no es nada fácil lo que hacen nuestras familias murgueras, sacrificando esos ratitos que a lo mejor nosotros tenemos para sentarnos en una terraza o darnos un paseo, una caminata, ellos van a la sede cada noche para dar la alegría de tener este carnaval del que nosotros hoy día disfrutamos después de tantos años, aquellos 60 cuando comenzaron a desfilar dos murgas por el puerto de la Recife y hoy se ha convertido ya en 13, además después de los colectivos, los colectivos, batucadas y por supuesto como están también las comparsas y por supuesto los espontáneos del carnaval. Pues vamos a presentarles a los señores miembros del jurado, componentes del jurado de interpretación, letra, música, presentación y criticón. Don Salvador Santana del Valle, músico, cantante y profesor de la Escuela Municipal de Música de Telde, Gran Canaria. Lo tenemos por ahí que está el primerito de la fila. Está también don José Carlos Marrero Moreno que es humorista y ventríloco. Por ahí lo tenemos que hoy el hombre como anoche el serenillo le dio en la cabeza y dice mira lo mejor es traerme, ponerle ambiente carnavalero y me traigo mi sombrero. ¿Verdad que sí? Ahí está. Y bueno y tenemos por ahí también a don Salvador que se ha traído hasta una jafa de estas monstruosas que son realmente del que va del terror que tenemos en el carnaval. Por ahí lo tenemos también. Está doña Nereida Mesa Rodríguez que es profesora de literatura y también cantante. Ahí la tenemos. Don Gabriel García Rodríguez que es músico, timplista y organizador de eventos que no nos ha traído un timple de carnaval. Ahí está Gabriel. Doña Carmen Montero, directora de la agencia de azafatas, modelos y eventos. Aquí está también la guapísima Carmen, Miss Lanzarote, reina del turismo de Lanzarote. Tantas cosas de verdad de subir y de trabajar juntos en estos escenarios. Gracias de verdad por estar ahí señora. Y también tenemos a doña Anita Borges Cabrera que actúa como secretaria de la mujer que está siempre atenta a los apuntes. Funcionaria del excelentísimo ayuntamiento de Arrecife. A ver, doña Anita, que ayer me despisté, que te vean ahí, que te vean. Se ha traído hoy también su sombrero ahí para disfrutar también de nuestro carnaval. Gracias de verdad por colaborar. Y los componentes del jurado de diseño, fantasía y presentación. Está formado por don Jorge Martel, artista plástico, escultor, creador del Museo de Cetáceo y diseñador del escenario oficial del Carnaval 2016. De pie. Y como dice Teresa Raval, me vuelvo a sentar. Gracias. En segundo lugar tenemos también a doña Pilar Mesa, que es diseñadora. Doña Pilar. Ahí la tenemos. Tenemos también a Daniel, que es by Lauer, que es también diseñador y carnavalero. Daniel, nos ha cambiado de gorrita. Ahí está. A noche blanca, hoy negra. Con un tono también ahí dorado. Tenemos a don Gabriel Croissier, que es diseñador de la pasarela Moda Cálida. Gracias por venir también y compartir nuestro carnaval. Don José María, hipertrófico, diseñador de la pasarela Moda Cálida. Hay que subir para arriba. Ahí está. Gracias. Y que no se me olvide la secretaria del jurado, que tenemos también en este apartado, a doña Rosa Hormiga Felipe, funcionaria del excelentísimo Ayuntamiento de Arrecife. Gracias, de verdad. Y nada, dicho esto, vamos a comenzar para recibir a la primera familia por orden de sorteo. Ellos se formaron en el 2004. 67 son sus componentes. A ver si esta noche, la verdad que tenemos un amplio escenario, porque tiene también un diseño muy voluminoso. Su presidente, Adai Cedrés Tavío. El director musical es Crisanto Reyes Eugenio. El diseño es de Carolina Iohali. Y la fantasía que lucen, el legado de un viejo soñador. Y las canciones que nos trae, la primera la titulan, canción, la primera, me olvido. Y la segunda, los que se van. Pero ellos no se van. Primero tienen que actuar. Y así comenzamos esta segunda fase eliminatoria con la afilarmónica, los tabletúos. Para ellos, ese aplauso de bienvenida. Gracias. 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 ¿Qué pasó, señores? En la vida nunca había sentido una sensación igual Sin trazarme en carnavales y con mi vulga gozar Sentir el calor de la gente y el grito de mi afición Ser murguero siempre ha sido en mi vida una ilusión Esa murga es la que un día a mí más me fascinó Y desde entonces ya lo sabía, un sabre tú o seré yo Preparados ya, abres tú o no a empezar Para hacerle disfrutar Y así la vida me ha dado el mejor de los regalos Estar aquí cantándote a ti Y aunque el tiempo pase y pase Aquí siempre estaremos En carnavales cantando por ti Y así la vida me ha dado el mejor de los regalos Estar aquí cantándote a ti Y aunque el tiempo pase y pase Aquí siempre estaremos ¿Dónde? En carnavales cantando por ti Solo por ti Solo por ti ¡Morida! Muy buenas noches, Arrecife Es un orgullo volver a estar otro año aquí Somos la murga de los tabletudos Bueno, qué mencionar Dar las felicitaciones a las intoxicadas Por sus 20 aniversarios Y a los chauchados por los 10 añitos que cumplen Dedicar toda la actuación En nombre de toda la murga Al pregonero don Alfonso Duro Cabezón Que no es maestro solo del carnaval Sino que lleva tiempo trabajando por esta isla En todos los ámbitos y para él va En especial también a dos compañeros Que hoy han perdido a seres queridos para ellos Y aún así han estado subidos aquí con nosotros No me lío más Y nuestro primer tema se titula ¿Cómo se llamaba? Mejor se lo explican ellos Porque yo me olvido Gracias Con su permiso nos quitamos El callorro y la tunera Gracias 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 ¡Vale! 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 Cuando te das la vuelta tu cara se me olvida Presupuesto pa' la carretera Si tú no te enteras lo subo un poquito más Y si eres rico y protestas Leopoldo molesta la puta calle se va Te dio una sonrisa y me pegó la risa Todos los problemas se olvidarán Se olvidarán Qué suerte tenerte Pedrito eres lo mejor de mi vida Isla perdida Pero contigo lo malo se olvida Para papá En esta enfermedad no me encuentro solo Es un problema muy común que afecta a todos Memoria selectiva que domina su vida No se puede curar, no tiene ninguna salida En la zarotea y aquí hay ejemplos muy claros 140.000 personas se han censado 200 diputados ya no es el olvidado Que cuando a mí en la caga coño tiene que pagarlo Y aquí van a llegar las elecciones Ya por fin el pueblo va a votar Ya todo se nos traba la neurona No lo da por olvidar Y se puede ser el olvido tranquilo Que aquí estamos para recordar La de Zacuña y Montelón No pueden gobernar No pueden gobernar Están imputados Por si a alguno se le ha olvidado Y que guapa que es toda esta que no es Y que feo son los que hay detrás Pero que a mí me falla la mente Alguien que no está presente Siento que tiene que estar Ya lo puedo leer Sentir su piel Pero no recuerdo quién carajo es él Solo sé que yo me enamoré Mis canciones le canté Mil promesas le juré Yo sin ti no sé qué voy a hacer Jugaste con mi ilusión Me rompiste el corazón Quiero que vuelvas conmigo Que estés a mi lado Mi vida se acaba si no estás Aquellos concursos, los gozos y galas Ya no son lo mismo No tiene sentido el carnaval Mi carnaval Mi carnaval, carnaval Es que esta enfermedad Tiene bastantes afectados Son muchos personajes Los que aquí se han olvidado De que este pueblo quiere Que su voto sea escuchado Y ven que a la basura De nuevo se lo han tirado Igualición canaria Sigue jodiendo las islas Son más de veinte años De gobierno y se lo olvida Nos ponen en las manos De corruptos y canarias Y todo el beneficio A Tenerife y Gran Canaria Y aquí somos muchos más Canarios indignados Que te quieren recordar Que somos dos millones Por si tú te has olvidado Que estamos en las manos De corruptos imputados Que se haces con Paulino Todo iba de puta madre Ahora con Clavito De nuevo nos la clavaste Nunca te olvides De que tú deberes defendernos Y defender al pueblo Antes de su su gobierno Desde que estás aquí Los datos siempre me acompañan Y me recuerdan Que ya somos el culo de España Y si mejor te escoño Que no sea con mi gente Que sea con mangantes Políticos prepotentes Y no con los enfermos Y estudiantes solamente Y no con el jurante Y las personas dependientes Si llevan veinte años Ganando las elecciones También la culpa es nuestra Por no tener los cojones De ponerte en la calle Sin admitir tu protesta Porque tu coalición A mí no me representa No representas No representas No memoria Como si no se puede vivir No se van a corregir Toda esta historia Historia Y mejorar No promesas de nuevo Con la misma piedra Y ligar toda la mierda Para los que vienen detrás Que los niños dicen No se puede arreglar Y nos volvemos a votar Y tan feliz Todo va a amar Por mucho que nos vendan Tanta tontería Porque lo mejor sería Que se fueran a cagar Cosas que me impiden prosperar Pues mejor las borro En mi memoria No pueden estar Ya las olvidó Ya la mierda Se pueden manchar Todos aquellos recuerdos Que siempre quise borrar Quise borrar Mejor me olvido De casunión Que a todos Nos quitó el sentido De los hoteles Ilegales Construidos De aquel alcalde Que fue comprado De esos ladrones Que jamás Fueron juzgados De las promesas Antes de las elecciones Y donde están Se están tocando los hoteles La, 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 la Vaya cara La, 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 la Muchas cosas malas olvidé Pero quedaron las buenas que nunca voy a borrar, no me olvido, que son muchas que debo guardar, que son parte de mi vida y nunca las voy a olvidar, voy a olvidar. Solo me olvido, quedar con los amigos sin pasar el rato, las cabalgatas de reyes frente al barato, y ganavilla con su pestazo, aquellos alquileres en nuestro castillo, el mar que viejo con sus puestos y el fio vivo, aquellos gozos tan divertidos, aquellas purgas hurrando con el dedillo, esos recuerdos que yo guardo desde niño, esos jamás, esos recuerdos no me olvido, no me olvido, no me olvido, no me olvido. ¡Origa! Bueno, y como vamos pisados de tiempo, como es casi costumbre, con nuestro segundo tema, queremos hacer referencia a algo que quizás ya, no es que sea actualidad, sino también llevamos viviendo con él toda la vida. En familias enteras tienen que mirar, si miran datos hoy en día, podemos ver como, no solo familias, es que se van del país, personas, con sus hijos, a buscar trabajo a otra parte, y bueno, nos azota esa realidad día tras día. Sin más, este tema habla de las personas, los que se van. Gracias. 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 Buenas noches. Gracias. 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 Gracias.